Tu futuro es ser mayor. Universidad de Huelva. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Tu futuro es ser mayor, UHU. Somos María Jesús Rojas y Carmen Feria, profesoras de la Facultad de Enfermería de la Asignatura de Enfermería del Envejecimiento de la Universidad de Huelva. Hoy nos encontramos con un grupo de estudiantes de tercer curso de enfermería que nos hablarán sobre los cambios que tienen lugar con la jubilación y nos darán algunos consejos sobre cómo afrontarlo de la mejor manera posible. Bienvenidas y bienvenidos. Alba, Alba Ledesma. Hola. Alba Pascual. Hola. José Antonio Zafra. Buenas. Y por último a Pablo Gómez. Buenas. Bueno, antes de comenzar a hablar con nuestros invitados sobre el tema que nos atañe hoy, la jubilación, me gustaría comentar que en España podemos jubilarnos desde el año 1919, de forma pública y obligatoria, y denominada en aquellos entonces retiro obrero, hoy denominada jubilación. Volviendo a nuestro tiempo, ¿cómo creéis que es actualmente nuestra jubilación? Bueno, o la de nuestros mayores. Bueno, yo creo que la sociedad, al encontrarse en constante cambio, pues va creando también nuevos perfiles de jubilados y eso hace que ellos puedan disfrutar de una forma más diversa de esta nueva etapa de su vida. Y también es cierto que los avances científicos y sociales, pues mejoran su calidad de vida de forma significativa. ¿Por qué creéis que ocurre esto? Pues esto tiene mucho que ver también con la alfabetización de la población, que ha derivado en una mejora de las condiciones en las que se jubilan nuestros mayores. No solo cuentan con un mayor nivel cultural, sino con mejores recursos económicos e iniciativas para disfrutar y ocupar el tiempo libre. También está claro que esto no ocurre en todas las personas, pero es una tendencia bastante clara en los últimos años. ¿Pensáis entonces que existen diferencias económicas entre las pensiones que cobran las personas jubiladas en España? Es decir, ¿cada uno cobra una cantidad diferente? ¿Cobramos todos la misma cantidad? ¿Qué pensáis? Como ha comentado mi compañero, el perfil económico también varía según la profesión a la que dediques. No va a ser lo mismo un albañil, un banquero y tampoco los jubilados actuales cobran lo mismo que los que llevan más tiempo jubilados. Porque el perfil del trabajo ha variado, tanto por la calidad, es decir, al quitar la alfabetización de la que ha comentado mi compañero, hay trabajos más formales, por lo que la pensión varía. Además, también en sexo varía algo, ya que la mujer entró en el mercado de lavar bastante más tarde. Por lo tanto, sus pensiones, no todos tienen las mismas pensiones. Ajá. ¿Y otros factores pensáis que pueden influir en la jubilación? Pues hay distintos tipos de jubilación, pero no todos se reflejan en los factores externos de la persona, sino que también la jubilación puede ser mejor o peor en función de las herramientas psicológicas y sociales. Hay mecanismos de adaptación que ha adquirido a lo largo de su vida y su carácter. Teniendo en cuenta esto, debemos saber que la jubilación es un gran cambio vital, como puede ser el nacimiento de un hijo o la muerte de un familiar. Y es un momento de ganancia y sobre todo de pérdida. Y en este caso, el rol profesional y todo está relacionado con lo mismo, con los compañeros de trabajo, los sentimientos de utilidad y la realización. Y teniendo en cuenta esa sensación de pérdida o de no ser tan útiles que algunas veces acarrea a las personas el momento de la jubilación, ¿creéis que este cambio puede afectar a su autoestima? Pues pensamos que sí, porque la autoestima puede verse afectada por las personas para las que el rol profesional es muy importante. Y esto puede provocar una verdadera crisis de identidad en la persona. De igual manera, se produce la reducción de las relaciones sociales, influenciando también ese rol, el social. Ajá. ¿Y ese rol social puede afectar también a la convivencia con otros familiares o a la convivencia familiar en general, dentro del propio domicilio, fuera del propio domicilio? Claro, a ver, el núcleo familiar también se ve afectado y al ser un ámbito vital, uno de los pilares principales de nuestra vida, esto puede crear cierto desequilibrio, ¿no? Influye en la relación conyugal, las relaciones familiares, porque la persona puede ser más demandante y encontrarse en una situación de aislamiento y soledad. Por eso, pues también puede adquirir la persona nuevos roles. Vale. Cuando comentas esos nuevos roles, ¿a qué tipo de roles nuevos te refieres cuando decimos que la persona jubilada adquiere nuevos roles? ¿Nuevos roles sobre qué? ¿Qué tipo de nuevos roles? Sí. El rol del jubilado, rol sin rol, que normalmente se dice. ¿Qué roles se acentúan? ¿No os habéis oído a veces que en muchas casas hay este hombre estorba, la señora está limpiando y desde que no trabaja, lo único que hace es, me va por los mandados, pero a ver si se va con los amigos un rato. No sabe qué hacer, a veces dicen, no sabe qué hacer, ¿no? Es como que está desubicado o desubicada, más a veces los hombres que las mujeres, ¿no? Sí, pero también está bastante estereotipado eso, de que el jubilado estorba. También nos referimos a otro tipo de roles, como por ejemplo puede ser de padre, porque a lo mejor su jornada laboral era muy amplia y no podía dedicarle tanto tiempo a sus hijos, o de abuelo, o de vecino, conocer más a sus vecinos porque tiene más tiempo libre para pasear, o ese tipo de roles. También como deporte, si por ejemplo le gustaba mucho hacer bicicleta y no podía dedicarle tanto tiempo, pues bicicleta. Ese tipo de roles, no siempre hay que enfocar a la jubilación como nuevos roles negativos, como ser un estorbo, tener mucho tiempo libre, no. Ese tiempo libre pueden enfocar en otras cosas, que a lo mejor no podían dedicarle tanto tiempo antiguamente. ¿Y creéis que esos nuevos roles a los que estáis haciendo referencia cubren las carencias del rol que acaban de perder? El rol de ser el hombre que lleva el dinero a casa, el productivo. ¿Creéis que pueden esos nuevos roles cubrir esas carencias? En realidad, aunque esos nuevos roles, como bien habéis dicho, se pierda el rol trabajador, existen esos roles como son los de marido, abuelo, vecino, amigo, voluntario o cualquier otro que se decida adoptar en la transición que se produce en su vida. Estos roles podrían hacer que el jubilado mantuviera su nivel de autoestima muy elevado e influir a su vez de forma positiva en su salud física y psíquica. Además, la etapa de jubilación es una buena época, puesto que la realización de actividades recreativas, culturales y de ocio suponen un elemento de gratificación importante para las personas que se jubilan. Estamos hablando entonces de cómo afecta la jubilación a diferentes esferas de nuestra vida, ¿no? Pero nos hemos comentado un tema que yo pienso que es bastante importante y a veces un poco olvidado, ¿no? ¿Qué nos podéis decir de la sexualidad? ¿Se ve afectada por la jubilación? ¿Qué pensáis? Al contrario de lo que la sociedad suele pensar, la necesidad de intimidad, de afecto y de interacción entre personas no cambia o no se perjudica con la vejez. Se ha demostrado que a partir de la jubilación sigue habiendo necesidad y apíritu sexual y además es un indicador de calidad de vida. Y además es cierto que la sexualidad en la población está influenciada por una serie de factores fisiológicos y psicológicos. La mayoría de estudios indican que los factores más influyentes son la menopausia, el cáncer, la impotencia sexual y factores como la cultura y la familia. Aunque muchos factores afecten a esta dimensión, no se debe dejar a un lado debido a que en esta edad es fundamental seguir manteniendo relaciones sexuales para incrementar la calidad de vida. Yo haría hincapié en que la edad no determina la calidad de las relaciones, como decía Alba, y que además son factores psicosociales y a lo mejor estereotipos marcados por el cine o por la publicidad lo que son responsables de esta insatisfacción muchas veces. Y de aquí surge la importancia de investigar sobre estos aspectos y conocerlos profundamente para no estereotiparlos y no condicionar la vida de nuestros mayores. Como futuros profesionales sanitarios, en ese sentido creo que tenemos un gran rol y debemos empatizar y emplear nuestras habilidades para tratar este tema. Muy bien, podríamos decir entonces, como futuros profesionales sanitarios, como ha dicho Alba, que tenemos que tener en cuenta que la sexualidad entonces no se jubila, que nos jubilamos nosotros, pero la sexualidad no. Muy bien, bueno, pasamos un poquillo a otro tema y podemos decir que teniendo en cuenta todas estas dificultades que pueden presentarse en la jubilación y de las que estamos hablando que pueden afectar al cambio vital, ¿cuáles son los recursos con los que cuentan nuestros mayores para afrontar esta nueva etapa de la mejor forma? Como he comentado antes, las pensiones varían según la persona, según a lo que haya sido dedicado, incluso según el sexo. Entonces, se ofertan muchos recursos económicos, tanto por parte del Estado como de algunas asociaciones, para sustentar este tipo de personas que tienen este nivel económico. Cuando hablamos de transporte, hay algunas comunidades que incluso ofertan a nuestros mayores el transporte totalmente gratuito, otras lo hacen con algunos descuentos. Y también está lo que todo el mundo ha escuchado hablar, que es el incerso, que son viajes que ofertan a personas a partir de cierta edad para que viajen y se enriquezcan de forma cultural y sobre todo, más que todo, cultural, social, para esa soledad que muchas veces parece que acompaña a la jubilación al perder amistades y ese tipo de cosas. También se ofertan algunos recursos para el tema deportivo. Como sabemos, el deporte es importante en la salud individual y sobre todo a partir de ciertas edades para reforzar por la formación física de la persona. Entonces, existen algunos beneficios para potenciar la actividad física. En referencia también a este ámbito, encontramos que cada vez se están creando más de estos recursos y están poniéndose a su disposición, ya que se ha comprobado que es una necesidad más y que influye positivamente en los demás. Como puede ser sentirse útil, la autonomía y, muy importante, también la socialización. Ejemplo de ello son los talleres que se llevan a cabo en la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, a las cuales han redactado un documento donde se recoge cada uno de estos talleres. Se justifica su importancia y, por último, se incluye información de cómo llevarlos a cabo en nuestro propio entorno. Esto es algo que se podría tener en cuenta y aplicar en los distintos territorios, pudiendo adaptarse a las necesidades específicas de los mayores de nuestra zona y al resto de recursos de los que disponemos. Bueno, pues también hay muchas ventajas de ser jubilado. Todos no son inconvenientes, ¿no? Pero bueno, hablando de inconvenientes, sí que me gustaría que hablásemos de un tema que creo que es muy importante y, además, está muy extendido entre nuestros jubilados, entre nuestros mayores. ¿Qué puedes decirme de la sensación de soledad? Ese gran mal que perciben muchos de nuestros jubilados. Hombre, claro, también existe ese riesgo de la soledad, porque las personas empiezan a quedarse viudas, ven que tienen lejanía con su hijo, con la familia, y eso, entonces, la jubilación ha cargado un montón de cambios, que en la mayoría de los casos llevan a una disminución en calidad y cantidad de las relaciones sociales. Entonces, la búsqueda de una inserción en espacios alternativos de participación social por los adultos mayores es una forma de garantizar un envejecimiento activo y conservaciones del interés por formarse culturalmente, también de mantener la ilusión y las ganas de vivir con una mejor calidad de vida, contrarrestando el vacío que deja la jubilación en estos trabajadores. Muy bien. Bueno, y un malo afrontamiento de la jubilación, así como de los cambios propios de la ABC, pueden derivar también en este tipo de problemas mentales que se potencian con la soledad. Y así que tenemos que estar atentos a estos problemas. La depresión en los mayores es algo que está bastante silenciado y sus síntomas muchas veces los achacamos a la edad. Por lo general, ya la salud mental se encuentra estigmatizada y yo creo que en el caso de los mayores, pues, esto se acentúa aún más. Es cierto que en ocasiones, pues, la soledad... ¿Qué piensas de la soledad? Bueno, es que la soledad de la que habla nuestro compañero también a veces puede ser buscada. Hay veces que las personas necesitamos tomar distancia para asimilar los cambios y la jubilación no es una excepción. Pero es verdad que tampoco podemos prolongarlo durante mucho tiempo y caer en este error que puede afectar a la salud mental, ya que, hombre, la calidad de vida se ve condicionada en gran medida por las relaciones con los familiares, con los amigos y con la comunidad. Así que asegurar una buena comunicación con nuestros mayores, a mi forma de ver, es la mejor arma de prevención. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad que ha sido muy interesante hablar de la jubilación con todos vosotros y con todas vosotras. Para terminar, la verdad que me gustaría que destacaseis una idea sobre este tema que os parezca esencial que conozcamos o que conozca a la persona que nos oye. Pues a mí lo que me gustaría resaltar es la importancia de la actividad física en esta etapa de la que estamos hablando, la cual tiene múltiples beneficios, fomentando la autonomía de la persona, la socialización y a través de todo ello mejorar la calidad de vida. Los recursos de los que se disponen en este ámbito, como hemos dicho anteriormente, se encuentran en desarrollo, aunque en mi opinión es algo en lo que se debería trabajar más y de hacer mucho más hincapié, ya que a pesar de la existencia de estos recursos no se están utilizando. A mí me parece interesante cómo afecta a la jubilación de forma general al estilo de vida y a la autorrealización de los individuos, porque muchas personas pasan de enfocar su vida al trabajo a tener tiempo libre y cuando tienen tanto tiempo libre no saben realmente cómo gestionarlo. Entonces, esto puede afectar a sus relaciones sociales, puesto que la mayoría de personas se relacionan con personas de su entorno laboral. También afecta a su autoestima, ya que se pueden sentir un poco en plan, se pueden sentir un poco inútiles. Y bueno, sin embargo, pues todos los jubilados tienen un papel importante en la sociedad y si asumen el rol del trabajador o cualquier otro, ya sea el de vecino o aquel que le corresponda en esta nueva etapa vital. Desde mi punto de vista, yo destacaría el aspecto de las relaciones, ya que, bueno, creemos que se afecta la calidad y la cantidad de las relaciones, pero esto no tiene por qué ser así. Y creo que es necesario conocer los antecedentes. ¿A qué me refiero con esto? Si anteriormente en nuestra vida no hemos mantenido relaciones, muchas relaciones de amistad, por ejemplo, pues es difícil que lo hagamos más tarde. Así que yo creo que el conocer estos antecedentes es una buena forma de prevenir la soledad y reforzar estas relaciones. A mí, personalmente, lo que más interesante me parece es el tema de la sexualidad. Estamos estigmatizando siempre el tema de la sexualidad con la juventud y es que la necesidad de intimidad es algo que nos acompaña durante toda nuestra vida. Entonces tenemos que hacer cambiar esa visión a la sociedad y quitar esa unión de juventud y sexualidad. Perfecto. Bueno, pues antes de despedirnos a mí me gustaría preguntaros algo más. Porque todos sabemos que hay varios criterios para considerar una persona mayor o anciana. El criterio cronológico, el funcional, el biológico, el físico, cuando tiene canas, cuando anda más encorvado y también el social. ¿Qué pensáis respecto a este último criterio? Porque, claro, el criterio social clasifica a los mayores que en la actualidad ya han cotizado 37 años y 9 meses según la ley como jubilados sin tener en cuenta sus capacidades ni intelectuales ni funcionales ni emocionales. ¿Qué pensáis? Desde mi punto de vista, bueno, desde mi punto de vista no, sino en general todas las personas somos totalmente diferentes. Entonces creo que clasificarnos por el tiempo que hemos cotizado no es la manera más indicada. Al final, pues al envejecer somos cada vez más diferentes los unos de los otros. Unos conservan más capacidades, otros las ven disminuidas y otros desarrollan capacidades nuevas. Así que, no sé, pienso que no es un criterio del todo acertado. Además, me gustaría añadir que es muy importante la autopercepción. Es decir, puede ser que una persona de 80 años se vea, se siga viendo capaz aunque tenga distintas patologías o distintas características, se siga viendo capaz de realizar su trabajo. Entonces, la cotización no debería ser el único marco para hablar del tema jubilación. Vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos igualmente, igual que os ha dicho María Jesús y hasta aquí ha llegado este capítulo. Esperamos que haya sido de tu interés y ya sabes, si te ha gustado, compártelo y nos vemos en el próximo capítulo de Tu futuro es ser mayor UHU. Podcast presentado y dirigido por María Jesús Rojas Ocaña y Carmen Feria Ramírez, profesoras de la Asignatura de Enfermería del Envejecimiento de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelvo. Los guiones han sido trabajados y expuestos en los programas por alumnos de dicha asignatura de tercero de enfermería del curso 2022-2023. Asesoría técnica Juan María Arenas. Edición, grabación y montaje a cargo de la empresa OICOS MSP. Podcast realizado gracias a la colaboración del Departamento de Enfermería de la Universidad de Huelvo. Gracias. 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 Gracias.